Bueno, vamos a comenzar la tarde de la jornada, así que nos va a acompañar la doctora Marcela Galopo en el inicio del tratamiento y después vamos a hacer la mesa redonda que teníamos estipulada para el medio, lo vamos a hacer al final, después que pasen todas las disertaciones. Después la doctora Fernanda Gaido nos acompaña ahora desde la tarde, que ella es médica neutróloga de adulto y va a seguir con la segunda disertación. Bueno, esta es más corta que las anteriores, voy a hablar de tratamiento y un poco reforzar algunas cosas que ya estuvimos hablando. Por un lado, lo ideal sería prevenir la enfermedad, no llegar a tener un chico con una enfermedad por hígado graso, evitar la obesidad, evitar el sobrepeso, es decir, evitar todos los factores de riesgo relacionados con la enfermedad por hígado graso, es decir, actuar en la prevención de cada uno de los componentes del síndrome metabólico. Pero sabemos que no siempre es posible y tenemos un paciente con la patología, en ese caso, el objetivo del tratamiento es evitar la progresión de la enfermedad y, idealmente, revertir la lesión hepática. Entonces, mejorar la calidad de vida y disminuir la morbi-mortalidad a largo plazo para evitar la progresión de la cirrosis y sus complicaciones y, entre otras cosas, evitar la enfermedad cardiovascular y la diabetes tipo 2. Esta frase a mí me encanta, de los factores ambientales, como la dieta, particularmente el patrón occidental, ¿no? ¡Uy! Dije, apreté mucho, apreté mucho el cocino. Entonces, los factores ambientales, como la dieta, particularmente el patrón occidental y la escasa actividad física influencian el genoma del huésped, modificando genes que favorecen el desarrollo de la enfermedad. La intervención en el estilo de vida es el tratamiento, es el tratamiento de primera línea, tanto niños como adolescentes. No voy a profundizar mucho en esto porque seguramente se va a hablar. La dieta tiene que ser una dieta hipocalórica y armónica porque tenemos chicos en etapa de crecimiento, ¿sí? Es fundamental que la alimentación favorezca el crecimiento armónico y la calidad de la estructura ósea. Se han hablado de muchas dietas, hoy en día se habla de la dieta mediterránea, que baja en hidratos de carbono complejos, no grasas saturadas, no hay mucho misterio, ¿no? No grasas saturadas, utilizar aceites de buena calidad, reducir el tamaño de las porciones y el ejercicio, ¿no? Los dos pilares fundamentales, la alimentación saludable, no dieta, la palabra dieta está mal, alimentación saludable y el ejercicio, que el ejercicio tiene que ser un ejercicio con moderada intensidad a intensidad alta, mínima de 23 veces por semana, idealmente diario. No hace falta que sea muy prolongado, 20 minutos diarios de una actividad física moderada intensa es suficiente, hay que generar el hábito. Y acá está la clave. Esto es algo que es la única manera de resolverlo. Tenemos que trabajar juntos. El paciente tiene que estar en el contexto de un equipo multidisciplinario. Necesitamos la alimentación saludable, el ejercicio, un espacio de tiempo en el que dediquemos estas actividades tan fundamentales. Tiene que, la actividad física tiene que enmarcarse en un espacio que tiene que respetarse. Y no podemos hacer nada si no tenemos a la familia en el mismo barco. La participación familiar es fundamental. Esta es una patología familiar. Cada uno de los integrantes juega un rol fundamental. Y el sostén psicológico en aquellos pacientes que lo necesitan. Creo que un psicólogo con orientación a este tipo de patologías es fundamental. Porque sabemos que los cambios en el estilo de vida son difíciles de cumplir. Muchas veces necesitamos dinero para algunas cosas, especialmente todo lo que, por ejemplo, si bien la actividad física uno puede organizarse de alguna u otra manera, a veces es difícil. Entonces, especialmente en un país como el nuestro, donde tenemos mucha inseguridad, es difícil que los chicos sean autodidactas a veces. Entonces, a veces necesitan de algún establecimiento o estructura más armada. Y a veces eso, muchas veces, implica dinero que la familia no dispone. Pero también sabemos que hay pacientes que, a pesar de cumplir con la dieta, con la alimentación salud, bueno, la dieta, ya sabemos. Con la dieta, con la actividad física, no logran resultados. Algunos pacientes porque, a pesar de cumplir con esto, no mejoran las características de la enfermedad. Y otros pacientes porque no son capaces de sostenerlo. Entonces, para estos pacientes, y teniendo en cuenta que es una enfermedad que tiene riesgos serios a lo largo de la vida, es que sería ideal contar con algún tratamiento alternativo, algún tratamiento farmacológico. La realidad es que todavía no contamos, como ya se comentó antes en la charla, así como pasa con los adultos, no hay un medicamento formalmente indicado para esta enfermedad. No contamos con fármacos que nos resuelvan la situación en la población pediátrica. Esto no quiere decir que no sigamos buscándolo. Especialmente en aquellos pacientes con complicaciones mayores. Sí sabemos que el tratamiento farmacológico está orientado a situaciones particulares, como puede ser el resto de los componentes del síndrome metabólico. Los pacientes hipertensos deben recibir antihipertensivos. Los pacientes con dislipemias, muchos requieren tratamiento con hipolipemiantes. Y con respecto a la enfermedad por hígado graso, mucho se habló de los antioxidantes, porque si tenemos en cuenta que el estrés oxidativo forma parte de la fisiopatología de la enfermedad, es razonable que el tratamiento farmacológico pueda incluir algún tratamiento antioxidante, como por ejemplo la vitamina E, que se ha evaluado en varios estudios de investigación. La verdad que no demostró tener una respuesta espectacular en estos pacientes. Los trabajos que se hicieron demostraron mejoría en el componente histológico de los pacientes, pero especialmente relacionados con la balonización. No tuvo un impacto positivo en la fibrosis, que es lo que sí sabemos que es el marcador pronóstico de estos pacientes. Sin embargo, no está mal utilizarlo, muchos grupos lo utilizan. De hecho, la doctora nos contó, con su paciente lo utilizó. Esta es la dosis que se recomienda, que es la que ella había utilizado con su paciente, 800 unidades día. Y es algo que uno evalúa con el paciente. Por eso la importancia de detectar algunas cuestiones y la importancia, como fue en el caso de la doctora, que vio que era útil, estratégicamente era necesario que el paciente recibiera este tratamiento. En algunos trabajos de adultos hablan de la posibilidad de efectos adversos relacionados, como especialmente efectos adversos hemorragíparos asociados a la vitamina E. Pero bueno, esto es algo que hay que consensuar junto con el paciente y sería ideal, en el caso de que se utilice, realizar en alguna oportunidad dosaje de vitamina E. En los últimos años se ha puesto especial interés en los suplementos dietéticos, como los ácidos grasos omega 3, los prebióticos y los probióticos, como una alternativa posible, es seguro y de fácil disponibilidad, digamos. Pero la realidad es que muchos son los trabajos que se han publicado, algunos con resultados positivos, otros donde no se vieron resultados. La realidad es que no hay estudios concluyentes. Y esto probablemente tenga que ver con la heterogeneidad en el diseño de los estudios. Cada vez más entendemos que no podemos mezclar peras con bananas. No es lo mismo mezclar niños, niñas, adolescentes, prepúberes, fibrosis avanzada, fibrosis leve. No, no es lo mismo. Más teniendo en cuenta que es una enfermedad multifactorial y donde cada paciente es individual. Inclusive se vio también que la variante más frecuentemente asociada con la enfermedad por hígado graso, que es la de gen patatín-like, los que tienen esta variante tienen menor respuesta al tratamiento con los ácidos grasos poliinsaturados que los que no la presentan. Entonces esto es un combo que tenemos que valorar y creo que el tratamiento ideal va a ser el que le funcione cada uno de los pacientes, como en tantas otras patologías. Pero, como les decía antes, el tema de los ácidos grasos poliinsaturados y los prebióticos, al ser de bajo costo y seguros, podrían ser una posibilidad de tratamiento. Pero si no lo acompañamos con alimentación saludable y actividad física, no vamos a tener ningún resultado. Y, por supuesto, yo particularmente no tengo experiencia en nuestra población. Ninguno de nuestros pacientes se ha sometido a cirugía bariátrica, pero en circunstancias particulares ha demostrado tener resultados muy positivos. Así que es algo que se tendrá que valorar en forma individual y en el contexto de un equipo interdisciplinario, quién podría beneficiarse o no. Y la recomendación es en adolescentes con comorbilidades asociadas, como por ejemplo, amnias del sueño, insuficiencia venosa crónica, diabetes tipo 2, etc. Bueno, se está trabajando mucho con diferentes targets a nivel del metabolismo, tratamientos que van enfocados a la inflamación, tratamientos que van enfocados a la fibrosis, pero todavía pareciera que tenemos un recorrido largo. Y, como esta es mi última charla, mis comentarios finales, es que la enfermedad por hígado graso en niños y adolescentes es un verdadero desafío para la salud pública. El principal factor de riesgo es la obesidad, pero el factor genético juega un rol sustancial. Es necesario establecer estrategias terapéuticas en aquellos pacientes no respondedores o sin adherencia al tratamiento. Esto no va a funcionar si no trabajamos juntos. Tenemos que tener un manejo holístico del paciente y su familia, educar a los padres y generar intervenciones orientadas a mejorar el estilo de vida desde el principio, desde el principio de todo, desde que se piensa en tener un hijo. Hay que trabajar mucho para favorecer el mejor medio ambiente fetomaterno, que nos va a, por lo menos, garantizar mejores oportunidades. Entonces, intervenciones tempranas para evitar complicaciones a largo plazo. Queremos que nuestros niños sean adultos sanos, así que en eso tenemos que trabajar, para evitar en el adulto la diabetes, la aterosclerosis, la cirrosis y el cáncer, que se asocia tanto con esta enfermedad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.